Hoy una receta deliciosa que puedes usar tanto como entrada como acompañamiento. Vamos a comenzar sazonando la coliflor en floretes. Vamos a poner aceite de oliva, ajo en polvo, un poco de pimentón. Si es ahumado, mucho mejor. Vamos a poner sal y pimienta y otro toquecito más de aceite. Revolvemos a que se integre todo muy bien y lo vamos a cocinar en la freidora de aire por 20 minutos aproximadamente a 200 grados. Una vez que está listo, o en lo que está cocinándose más bien, vamos a preparar una salsa con jocokis seco o yogur griego, lo que tengas, limón, ajo y aceite de oliva. Vamos a agregar un toque de sal y un poco de agua para hacerla ligera. En esta consistencia es como la necesitamos. Vean por favor cómo sale la coliflor deliciosa. Vamos a ponerle la salsa encima y un poquito de perejil. Guárdense esta receta porque les aseguro que les va a encantar.